Hola, ¿qué tal? Mi nombre es César Díaz, trabajo aquí en DMC, me encargo de la línea B2B que está orientada a la venta de las capacitaciones para empresas. Adicionalmente, dicto cursos en DMC desde ya hace dos años, no solamente dentro de los programas regulares, sino también dentro de los PEAs. En este caso, vamos a ver el programa de CRM Analytics. Bueno, en realidad, desde ya hace bastante tiempo, nosotros utilizamos los datos para poder analizar comportamientos. Ahora, se ha vuelto mucho más tendencia, y no solamente ya es una preocupación por el área TI, sino también por otros tipos de áreas. Por ejemplo, el área del CRM, que se encarga de ver todo esto de los comportamientos de los clientes, analiza la información para poder saber cuáles son los segmentos adecuados y cómo hacer su publicidad. La idea no es solamente atacar a lo loco, como se podría decir, sino es tener un target, y esto lo vamos a conseguir analizando los datos. En general, las herramientas de visualización son muy importantes en todo sentido, pero ahora si nos enfocamos a CRM, CRM lo podemos dividir en dos partes. La primera es en el accionar de la campaña, en conocer al cliente y también conocer el comportamiento de la campaña. Por dar un ejemplo, si nosotros estamos haciendo un funnel de riesgos para ver una campaña, pero tenemos que también analizar si esa campaña va a ser buena o no va a ser tan buena. Entonces, para esto, nosotros comenzamos a poner ciertos filtros o ciertos parámetros. Y nos damos cuenta que al final, al terminar de hacer todo el filtro, todos los parámetros, nos encontramos con un grupo reducido de clientes para poder generar o accionar la campaña. ¿Cómo nosotros podemos darnos cuenta de esto? Con un gráfico que es un funnel. Ahora, si esto lo vemos por números, va a ser un poco más complicado. Entonces, las herramientas de visualización nos van a ayudar a tomar una acción inmediata y a poder analizar y entender mejor el dato con un gráfico. En este programa vamos a ver Power BI. Es una de las herramientas más utilizadas. En realidad, está primera en el cuadrante de GARN. ¿Y a qué se debe esto? Es una herramienta low cost que nos va a permitir desplegar este proyecto en nuestra área sin tener mucho riesgo. Y en realidad, nosotros vamos a poder utilizarla muy fácilmente. Al ser dentro de la suite de Microsoft, nosotros vamos a poder entender cuál es el comportamiento de esta herramienta. Cuáles son los artefactos que vamos a utilizar, en este caso los gráficos, para poder rápidamente armar un cuadro de mando y ya comenzar a trabajar con el reporte. Entonces, para resumir esto, nosotros vamos a utilizar la herramienta Power BI. Vamos a entender cuál es el comportamiento de la herramienta, cómo podemos desplegarla dentro de nuestras áreas. Y esto va a tener siempre un enfoque al programa que es el programa de SRM. Yo lo recomendaría por dos cosas. La primera sería para que nosotros podamos entender exactamente qué cosa es SRM y poder entender este proceso desde inicio hasta fin. Y la segunda que yo personalmente valoro bastante es por la experiencia de los profesores. Si nosotros vemos la gama de docentes que van a estar dentro del programa, son personas que han vivido esta experiencia personalmente y la siguen viviendo dentro de nuestras empresas. Y ustedes van a ganar toda esta experiencia con todos los procesos que los profesores ya han vivido. Y en realidad esto suma bastante valor en el programa. Entonces lo llevaría por estos dos puntos. Y en realidad les recomiendo que ustedes aprovechen a este docente que tienen al lado para que le hagan cualquier pregunta y puedan entender ya metiéndose al negocio qué cosas arreglar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!